¡Prepárense! Esto seguro se va a poner muy feo. ¡Volcada! ¡Arriba! ¡Más espacio! ¡Arriba, chief! ¡Al blanco! ¡Volcada! ¡Va con todo! ¡Más espacio! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Me estás provocando! ¡Ají! ¡Remelé! ¡Mégio! ¡Ah! ¡Toma! ¡Estupido! ¡Punto ganador! ¡Equipo rojo! ¡Ok! ¡Ahora sí me siento muy inspirado! ¡Vamos a darle! ¡Va con todo! ¡Esta es mi cancha hoy! ¡Punto ganador! ¡Equipo azul! ¡Alguien odia a los perros! ¡Gol! ¡Victoria! ¡Sí, señores! ¡Revancha! ¡No! ¡Gracias!